Hola, soy el kinesiólogo Raúl Iambolo, perteneciente al servicio de kinesiología del hospital de Rivadavia y la intención de hacer este vídeo es para los pacientes con COVID-19 que están en recuperación en sus hogares y tener ejercicios que le van a ayudar a su recuperación. Hola, soy Estefi Luengo, kinesióloga del Hospital Municipal. La idea de nosotros es enseñarles ejercicios para los pacientes que están cursando con COVID-19 o en recuperación en su casa para poder ayudarlos a mejorar su capacidad respiratoria, su patrón ventilatorio y su recuperación motriz. Hola, mi nombre es Marcela Liscano, también pertenezco al servicio de kinesiología del Hospital Municipal de Rivadavia y a continuación les vamos a mostrar los ejercicios y están indicados especialmente para disminuir la disnea. Estos ejercicios se tratan de evitar en aquellos pacientes que no digamos que no le aumente de ninguna manera la dificultad respiratoria y que los accesos de tos sean algo muy leve sin que le desencadene una tos intensa y eso no les permita realizar los mismos. Bueno, primer ejercicio básico y muy importante, nosotros decimos que estos ejercicios, yo personalmente lo digo, es el gimnasio del pulmón, de otra forma no se puede recuperar la expansión y la buena ventilación pulmonar. Primer ejercicio, respiración de alfragmática, va a inflar el abdomen y va a dejar el tórax quieto. Tomamos aire por nariz, mantenemos, largamos, por boca, haciendo sonido de chistido. Una vez más, mantenemos, soltamos, esto hacemos cinco o seis de cada uno y pasamos al segundo ejercicio que es respiración tóraxica. Es totalmente igual, solamente que infla el tórax. Muy bien. Una vez más, tomamos aire, mantenemos, soltamos. Son los ejercicios básicos para el inicio de una recuperación con COVID. Tercer ejercicio, tomamos aire por nariz, soltamos, bien. Bien. Tomamos de por nariz y levantamos un brazo. Bajamos, largando todo el aire. Nuevamente. Soltamos el aire. Soltamos el aire, bajando el brazo. Este mismo ejercicio se puede hacer elevando los dos brazos juntos. Para continuar con los ejercicios, cuando el paciente se sienta un poco mejor, sature mejor, se va a poner sentado. Y vamos a hacer los mismos ejercicios que hicimos de la manera acostada. Vamos a poner las manos en la panza. Vas a tomar aire por nariz, inflando la panza. Mantenés. Y largás, sacando, haciendo el ruido bien ahí entre los dientes. Muy bien. Vamos de vuelta. Tomo aire. Y lo largo, muevo bien esa panza. Perfecto. Otro ejercicio es bien para mover ahí la parrilla costal. Entonces ponemos las manos ahí o ahí. Y ahora vamos a hinchar bien el pecho, ¿sí? Tomo aire por nariz y largo entre dientes. Bien despacio. Vamos de vuelta. Largo. Y lo próximo que podemos hacer es lo mismo, ¿sí? Vamos a tomar aire cuando vayamos hacia arriba. Y voy largando, bajando bien los brazos. Eso. Más o menos seis veces cada ejercicio, repetirlo. Bien. Continuando con la progresión de ejercicios, es importante tener en cuenta, muchos pacientes en su casa evitan moverse o porque se sienten cansados. Bueno, la verdad que el encierro y el confinamiento hace de que se queden más quietos de lo que debe ser. Así que en la progresión ahora van a hacer algunos ejercicios de pie. Le vamos a pedir a Guille que se pare. Siempre los ejercicios van a estar acompañados en el esfuerzo, en la inspiración. Y expiramos cuando largamos el aire y relajamos. Vamos con los dos brazos, Guille, hacia arriba. Tomo aire y vuelvo a alargar con labios fruncidos. Y para mejorar también la dinámica y la mecánica respiratoria, vamos a trabajar. Tomo aire, abro los brazos, llevo hacia arriba y largo. En la medida que el paciente logre llevar los brazos hacia arriba o si no, hasta donde llegue. La idea es no exigirse, no generar ahogo. Muy bien. Ahora el otro ejercicio es tomamos aire, arriba. Y largamos el aire y nos inclinamos despacito como si nos fuéramos a sentar. Bien. Vuelvo, arriba. En el esfuerzo toma el aire y cuando voy relajando. Largamos. Ahora vamos a continuar y vas a hacer un ejercicio en el lugar, tomando aire y largando. Movimiento de brazos y como una marcha en el lugar suavecito, moviendo los pies. Contando hasta 10 pasos. Largo. Sigo. Bien. Lo ojo. Y descanso ahí. Perfecto. Y esto que le presentamos acá nosotros lo llamamos el burbujero. Lo usamos mucho en internación y entonces, bueno, ahí usamos unos busters de solución. Pero en casa se puede utilizar una botellita de medio litro, le llenamos hasta la mitad de agua, hacemos un agujerito en la tapa para cerrarla y le pasamos una, en este caso es un sorbete o puede ser a lo mejor alguna otra manguerita que un paciente pueda tener en casa. Y vas a tomar guille, aire por la nariz, vas a expirar y largar el aire dentro de la botellita y vas a hacer burbujas, manteniendo, digamos, en forma continua la expiración. Y largas. Bien. Una vez que completas, tomas aire nuevamente por la nariz y largo por boca y sigo haciendo las burbujas. Fíjense que es muy importante siempre, la inspiración es más corta que la expiración. El aire que va alargando nos va dando la pauta de que también le ofrece cierta resistencia el agua para expulsar el aire desde el pulmón. Estos ejercicios los pueden también repetir junto con los otros y por lo menos 4, 5, 6 veces a medida que vaya notando el paciente la mejoría. Bueno, espero que este video sirva para trabajar en su auxilio, recordar ejercicios que hemos ya realizado en la parte de internación y puntualmente decirle que estos no se deben hacer con fatiga, no debe llegar el cansancio. Y una de las cositas del burbujero, que cuanto más burbujas y en tiempo hagamos, es mucho mejor para el pulmón. Muchas gracias. Bien, otra cosa que queremos recalcar es que cuentan con nuestros servicios. Para lo que quieran o necesiten dudas, pueden comunicarse al hospital. Y bueno, cuídense mucho. Bueno, nada más que agradecerles y la verdad que esto es una manera de acompañarlos en este momento que sabemos que no es fácil, ni para ustedes, ni para nosotros como profesionales de la salud. Y sobre todo sería genial que esto quede en la anécdota y que estos ejercicios no los requieran tantos como ya ha venido ocurriendo hasta ahora. Así que les rogamos, por favor, cuídense y evitemos enfermarnos. Y les agradecemos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.